Yo tenía una libreta, pa' escribir mis días contigo El vinito a media tarde, los sábados del parque y besos cuando hay frío Yo tenía que escribirme, cada paso en el camino Siempre cuando anochecía, mientras tú te cubijabas yo anotaba tu latido Y quizás sin predecirte, me salte un papel vacío Cuando menos no esperaba, ya tú habías ido borrando cada página conmigo Yo no te voy a guardar maleta, yo no te pienso agarrar la puerta Y no la voy a dejar abierta para que vuelvas Si tú te vas, si tú te vas, florecerás Si tú te vas, si tú te vas, florecerás Yo guardaba cada foto de los viajes compartidos Tu sonrisa y esos ojos que me daban la certeza de que eras feliz conmigo Y yo nunca cuestionaba las palabras de tu boca Fueron muchas madrugadas en las que te me acercabas deshojándome la ropa Y ahora me resulta extraño que todo lo que habías ido Las razones de quererme son las mismas que hoy se vuelven los porqués de haberte ido Yo no te voy a guardar maleta, yo no te pienso agarrar la puerta Y no la voy a dejar abierta para que vuelvas Si tú te vas, si tú te vas, florecerás Si tú te vas, si tú te vas, florecerás Eh, mira que la vida florece otra vez Eh, mira que la vida florece otra vez Retira la soga o cambia la cuerda Retira que la vida florece otra vez Que no existe herida que se quede abierta Retira que la vida florece otra vez Suelto el resentimiento, lo lanzo al viento No te retengo, sé que te vas, sé que te vas Suelto el resentimiento, lo lanzo al viento No te retengo, sé que te vas Si tú te vas, si tú te vas, florecerás Si tú te vas, si tú te vas, florecerás